En la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo una serie de reuniones de trabajo con funcionarios del gobierno federal para gestionar la entrega de mayor equipamiento e insumos agrícolas a los productores campechanos a fin de potenciar el desarrollo del campo y contribuir a que las familias del medio rural mejoren sus condiciones de vida. Moreno Cárdenas destacó el histórico respaldo que el presidente Enrique Peña Nieto ha otorgado a Campeche ya que en los últimos dos años y medio de la administración estatal se entregaron más de 600 tractores agrícolas casi cuatro veces más de lo que se recibió en los seis años anteriores.